Bueno, en primer lugar, me voy a referir a la cuestión de la biblioteca brevemente. El primer movimiento, el movimiento espontáneo de la Asamblea, recuerdo un discurso de Girotti en aquel momento, fue volver y mantenerse en la biblioteca. Después se charló, se charló con la gente de la biblioteca, se charló con Horacio también, y se vio que era poner a la cantidad de gente que está ahí en la biblioteca, que siempre nos ha amparado, ayudado, en una situación problemática. Me parece que no se mueva en nuestra firmeza, en la defensa de todo lo conquistado, que tenemos que ser inteligentes, me parece que está bien que hagamos llegar una carta para la continuación del ciclo, se la ponemos a la actual subdirectora, que va a estar a cargo de la dirección, y esperemos. Me parece que cualquier situación de esforzamiento, la situación nos va a poner a gente que apreciamos, que queremos, la biblioteca tiene muchos empleados, como pasa en el Estado, muchos empleados en situación precaria, en precariedad que no se pudo resolver durante nuestro gobierno, con contratos que terminan, otros de tipos diversos, son verdaderos alegrías, y me parece que haríamos mal en forzar una situación. Sí, me parece bien que hagamos la nota, que pidamos cómo es la modalidad de carta abierta, los ciclos cada 15 días, que pidamos una sala, la morgue y el Ortiz, y esperemos una respuesta y podamos la pelota en la cancha de ellos. Con respecto a la carta, yo digo, no, la carta, la declaración, quiero que al considerarla, tengamos en cuenta el tipo de texto que estamos haciendo. Nosotros habitualmente no se puede empezar con cartas, y muy pocas veces con declaraciones, pero recordar dos. Algunas sobre la situación en Medio Oriente, una oportunidad, y alguna otra que no recuerdo bien. La declaración tiene, por su extensión, por el tipo de lenguaje, la imposibilidad de profundizar en los temas. Hay quienes nos reclaman, reclaman en charlas, que la declaración se quede en la superficie, es decir, la declaración se para frente a una situación, puntualiza los puntos, me parece que con claridad, que por supuesto puede ser corregido, y no mucho más. Y después está la lucha, la presencia en las plazas, y la próxima carta, que haremos ya, digamos, a la vuelta, en febrero, con una mirada bastante más larga, con un texto de mayor extensión, y seguramente de mayor profundidad. Yo propongo que hagamos una comisión rápida, no en el sentido que decía el señor de Perón, sino para que la carta la podamos terminar de redactar, y mandar a los diarios, porque es muy importante, hay mucha gente que espera una palabra de carta abierta que hasta ahora no se ha escuchado. Con respecto a los temas en discusión, yo apoyo, me parece que alguna cosa que señaló Héctor se puede corregir, sobre todo en la primera parte, pero me parece que no lo que hace al frente. Efectivamente, como dijo Guillermo, es una convocatoria generosa del pinerismo, que es UDAI, que nosotros somos una parte del pinerismo, a todas las tradiciones políticas con las que estuvimos juntos apoyando la candidatura de la Iglesia, o que simplemente eso, es decir, implícita o explícitamente. Con algunos se fueron un pinta y están arrepentidos, es decir, los votantes de la izquierda, cuyas construcciones llamaron a votar en blanco, pero que masivamente votaron a la dirección hoy, y ahora muchos de ellos saben que cometieron un grave error político, porque no se trataba de lo mismo, como decían. Entonces hay un país que se amaba a ese frente, que se hace del pinerismo, es muy importante, es generoso, y no hace falta darle que duda hay, que las plazas las ocupamos nosotros, que los actos de esta semana las ocupan el pinerismo, que nosotros hacemos esa convocatoria del pinerismo. Hacer un señalamiento, digamos, mayor, sería, me parece, un error. Bueno. ¿Listo? Pero, gracias.